¡Hola! ¿Cómo están? Voy a poner, mientras me van conectando, lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a hacer un chocolate picante. Chocolate picante, y lo vamos a poner además, y concurso, porque tienen que quedarse a ver el concurso que va a estar muy bueno. A ver, ¿dónde está? Aquí, quiero ponerle el emoji de regalito. Ahí. Ahí estamos, a ver, que se me quede pegada esta cuestión que nunca me resulta. Ahí, fija el comentario. ¡Hola, Minca! ¡Hola, Trini Suazo! ¡Hola a todos los que se van metiendo en este envío en que vamos a hacer un chocolate picante! Yo sé que muchos están pensando así como, ¿qué es un chocolate picante? ¿O por qué va a ser un chocolate picante? ¡Ay! ¡Hola, Ferni! ¡Mi hermana! ¡Hola, Javiera! ¡Hola, Caterin! Sí, puntual, pues sí, ya a las 12, a las 12 que están metidas. Bueno, les voy a contar que, se los voy a bajar para que vean, que junto a Sabor USA Chile, vamos a hacer hoy día una receta de un chocolate picante. ¿Qué es un chocolate picante? Les voy a poner hojuelas de ají a un chocolate. Yo sé que me van a ver con cara así como de que esa cuestión, pero en verdad, cuando lo prueben, porque lo tienen que hacer, me van a decir, con chile, qué cosa más recuerdo. No, me van a decir, oh my God. Voy a seguir saludando mientras se me conecta más gente. ¡Hola, Tío Edu! ¡Hola, Karolina! Ahí está Sabor USA Chile, que van a ser los que me van a ir soplando cada una de las cosas para que yo les diga. Pero tienen que estar atentos también al tema del concurso que se viene. Hola, Minka, Tati. ¡Uy, que me están saludando alto! Hola, Daisy. Distrito Vita. Raquel. Sí, hay que probarle, me dice la Katherine. Y sí, todo el tipo, todo el rato. La Tati me dice el molde. Eso es lo más chorizo de lo que vamos a hacer. Primero, para partir, ¿qué es lo que vamos a ocupar? Esta delicia. Chocolate Hershey's. ¿Por qué vamos a ocupar esta? Porque es uno de los chocolates más ricos que hay. Es un chocolate totalmente americano. ¿Ya? Es la industria, o sea, la fábrica de los chocolates Hershey's es una de las más... No, no es una. Es la más grande de Estados Unidos. Tiene muchos tipos de este tipo de barra. Esta es la clásica, la de leche, ¿ya? Pero también tienen de menta, que me vaya soplando. Tienen de menta, de cookie and cream, de caramelo. Y miren esta que tengo yo también, que aproveché de comprar. Chocolate blanco. Y soplenme los de Estados Unidos porque creo que dije menta, cookie and cream, chocolate blanco, el de leche. Y me acuerdo igual más. Soplenme. A ver, que lo tengo anotado igual. Eeeh, 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 maní y caramelo. Esto, maní y caramelo. ¡Hola, Dani! Bueno, este sí lo voy a dejar guardado. Lo voy a dejar guardado en live. Dark chocolate. ¡Ay, dark chocolate, qué rico! Bueno, como les venía diciendo, es la fábrica, la compañía fabricante de chocolates más grandes de Estados Unidos. Esta es realmente deliciosa. Y como les decía, tienen varios tipos de barras de chocolate, aparte de estas dos. Y no solamente tienen chocolate, sino que además tienen dulces y caramelos. Ahora, almendra. Almendra también, amargo. Sí, ¿no? Ven, si tienen muchos. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? ¿Con qué le vamos a dar más sabor a estas barras de chocolate? Con estas ojuelas. Estas ojuelas son de marca Badía, que son las que yo ocupo siempre. ¿Ya? Son de ají rojo. Son muy... Me gustan mucho porque son en ojuelas. Entonces, queda muy rico la textura, porque a la vez, sí son picantes. Tienen muy rico olor. ¿Ya? Y... Pero tienen ese leve... Ese leve crunch, que le va a aportar algo muy rico también a nuestra barra de chocolate. Y además, también vamos a jugar otros productos de Badía, como por ejemplo, las gomitas de jengibre. Ay, que yo las amo tanto. En esta casa las amamos tanto. Tengo que estar pegándole a este tipo de que no se las coma sola. Porque este tipo se las come así. Como si fueran gomitas de cualquier cosa. Ah, y eso sí les tengo que decir. Estas gomitas son deliciosas. Son tan deliciosas que en este mismo minuto están agotadas. Pero me soplaron que vienen en camino. Vienen corriendo desde Estados Unidos, acá a la tienda de BadíaChile.cl. Que pueden aprovechar de comprar todos los otros productos de Badía. Directamente ahí en la tienda, porque tienen además delivery. Así que les llega directo a la casa. Y también me voy a ocupar la canela, también de Badía. Y frutos secos. Y bueno, les quería aprovechar de mostrar, que no lo voy a ocupar ahora. Pero les quería aprovechar de mostrar, que también tienen curry. Bueno, la verdad tienen muchos tipos de especias. Pero también tienen este curry. Ahora no lo voy a ocupar. Pero también lo tienen. Y tienen muchas cosas más. Así es que... Sí, de verdad que tienen condimentos de todo. Tienen muchas, muchas cosas. Vamos a comenzar. Esta receta es muy fácil, cortita. Vamos a llevar para allá el... Aquí, hacia mi cocina. Se ve bien ahí, ¿verdad? Sí. Ya. Es una receta cortita, y deliciosa, y rápida. Perfecta. La pueden ocupar ahora para el Día de la Madre. Que me parece que es el 9. A ver, no sé si me equivoco. Me parece que es el 9 de mayo. Creo. Lo que vamos a hacer es derretir nuestra barra de chocolate. ¿Ya? Y lo vamos a hacer a baño María. ¿Por qué baño María? Porque a mí en verdad me da como lata el tema del microondas. Lo pueden hacer ahí, si es que les da cosa el tema del baño María. Yo, la verdad es que no le tengan susto, porque si lo hacen bien, si le echan la cantidad de agua que corresponde, ponen la fuente, que no toque el agua. Si les da susto, no tengan prendida la cocina, sino que apaguen el fuego y vayan haciendo lo más lento posible. Me parece más fácil ir controlando realmente que ir cada 20 segundos en el microondas. Ahora, si no lo han hecho nunca así y les da susto o no sé, ya están acostumbrados al microondas, lo pueden hacer en el microondas que la técnica ahí es poner el chocolate también picado en pedacitos dentro de una fuente apta que pueda ir al microondas. Y ir poniéndolo cada 20 segundos, sacarlo, revolverlo, otros 20 segundos más, sacarlo, revolverlo, hasta que tengan el chocolate derretido. Yo en este caso lo voy a hacer a baño María. Acá tengo mi agua hervida. ¿Ya? Y como la fuente no tiene que tocar, le voy a echar muy poquitita. ¿Se notó hasta donde llegó? En verdad el agua está aquí. De verdad que aquí. Miren, la Javi de Distrito Vintage dice, en el microondas siempre se me quema. Yo encuentro que no es tan buena idea la del microondas. Acá, la fuente no toca el agua y al tiro lo que hace es que es el vapor del agua caliente el que va a derretir el chocolate. Por eso también podemos controlar un poco mejor el cómo se nos va a derretir. Yo igual voy a prender a fuego muy mínimo esto mientras traigo como un dedo. Mira, la verdad es que lo más importante, más que un dedo o menos de un dedo, lo que sea, lo más importante es que la fuente no toque el agua. ¿Ya? Porque si tienes una olla gigante, obviamente tiene que ser una fuente que alcance a caber en la base, o sea, en el hoyo de la olla y no toque el agua. Por eso yo ocupé esta y le puse poca agua para que no lo toque. ¿Ya? ¡Hola, Colabem! Voy a traer entonces mi chocolate y lo vamos a partir en pedacitos para que se nos empiece a derretir. ¿Ya? Mi barrita, acuérdense, voy a ocupar esta barrita que es la del chocolate clásico. ¿Por qué voy a ocupar esta? Porque como le vamos a poner tanto condimento, prefiero usar esta como más neutra y que el resto sea como los aliños vadíalos que les den el toque. Pero, como también les contaba, Hershey's tiene muchas variedades de otros chocolates como el de menta, cookies and cream, dark. ¡Miren! Ahí me lo están soplando justo. Almendras, maní y caramelo. Las vamos a partir entonces. No metan nunca la barra completa, porque así, ahí sí que va a ser difícil que se les derrita. Mientras, los pedacitos más chicos, mejor. Y esto se está, si ustedes lo pueden ver, esto se está mojando, no porque la fuente esté tocando el agua, sino porque es el vapor. Y vamos a ir revolviendo con una cucharita de palo. Ya, por mientras, que miren, ya empezó a derretirse más. Si en verdad esta receta es muy rápida, son más choro. Y por mientras, les voy a mostrar de qué se trata el concurso. Les voy a mostrar las cosas que tiene el concurso que en verdad está muy churiflame. Es que son todas las cosas que uno necesita en la cocina, sí o sí. Primero, esto para mí es un indispensable. Uno necesita tener estos medidores. Porque todas las recetas dicen, una taza, un cuarto taza, una cucharada. Y en verdad en repostería es fundamental, porque la repostería no puede ser tan al ojo. Entonces, esto es demasiado necesario. Además, esto mismo, pero ya para tazas, ¿ya? Porque ahí dice, por ejemplo, todos sabemos, ahí dice cups, que son las tazas. Los mililitros, las onzas también, bueno, que en Estados Unidos se paga con onzas. Y todo aquí marcado. Así es que esto también es demasiado ideal. Vale, ¿qué más tiene el concurso? Espátulas, demasiado lindas. Esperen, voy a revolver el chocolate, no se me vaya a quemar. Vamos, súper. Espátulas. Este guantecito, que no es un guante en la cocina almacenada. Y esto, que además es otro guantecito. Y este, que es el tapa, o sea, tapa olla, el toma olla, que también es demasiado fundamental en la cocina. Así es que apenas termine este en vivo, no se me vayan antes. Cuando terminen en vivo, se van directo al Instagram de Sabor USA Chile, porque ahí va a estar el concurso. No me equivoco, ¿no es cierto? Sí, va a estar ahí. El set de cocina va a estar ahí. Ya, miren. Acá yo puedo ver con esta fuente de vidrio. Ahí, te lo voy a mostrar. Que el agua abajo está hirviendo, así que se apaga. Porque tampoco queremos que esto se haga y se nos vaya a quemar. Así que, revolviendo, revolviendo, para que no se nos queme. Y se nos derrita bien. Los quiero el guante. Sí, pues vayan a concursar. Se te ve lindo los rulos. Ay, gracias. Uy, sí, me tienen loca el tema de los rulos. Tienen vida propia. A veces tienen vida propia y amanecen hermosos y a veces no quieren nada conmigo. Miren, ya se está... Ya está casi listo este chocolate. De verdad. Ahora, como le queda tan re poquito, vamos a ir como tratando de romper aún más los pedazos que quedan. Para que tengamos ya lista esta preparación. Y sacarla de el fuego. Ya, yo creo que estamos. ¿Cuánto nos demoramos? Nada. Pero ni 10 minutos, yo creo. Voy a aprovechar de usar mi guantecito, se hago yo ese. Y voy a sacar esto. Me lo llevo para allá. Se me vienen ustedes también para acá. Y... Está súper caliente esto, claro. Y... Miren cómo queda el chocolate. Totalmente... Derretido. Mi Hershey's. Lo vamos a poner al tiro acá en esta base que hice yo. Que en verdad es una madera con papel mantequilla. ¿Ya? Yo no tengo moldes de chocolate. Así es que lo voy a hacer a la antigua como una barra rústica. Que encuentro que se ven súper bonita. Están... Están como de moda aparte. Eh... Y... Pero si ustedes tienen de estas barras con forma... Incluso con forma de bombones, no sé, de estas que son como de silicona... La que quieran, la que quieran, la pueden hacer también. También lo pueden hacer con el chocolate blanco de Hershey's. O, por ejemplo, si tienen el de... Es que se me ocurre que si tienen el de almendras, por ejemplo, le pueden poner más frutos secos. A lo mejor no sé si tanto condimento como le vamos a poner ahora. Para que no se pierden a lo mejor las otras cosas. Pero... Igual podría ser. Y... Se nota lo que estoy haciendo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¡Saludos de este muco! ¡Saludos! ¡La Cata Silva! ¡Saludos! ¿Para qué es el papel mantequilla? Porque cuando yo quiera sacar este chocolate de aquí, de papel... Eh... El papel hace que el chocolate no se me pegue. Porque si lo pongo, no sé, en otro tipo de cosas. Al usar foil, por ejemplo, se me podría pegar. En cambio en el papel mantequilla no se pega. Lo otro que podrían ocupar es... Sipat. Que son estas... Estas de chocolate... O sea, estas láminas de silicona. Ahí también no se pegaría. Voy a hacer una cosa maravillosa. Que... No sé si me van a retar los desagullos de ese chile. Pero es que no me puedo aguantar. Oscar. ¿Cómo no se va a perder una cuchara de geochis? Voy a ver qué rico este chocolate por la mía, Karen. Ya. Ahora... Toca... Es que ¿cómo lo vamos a perder? No sé, huevo. Como sacrilegio. Ya. Ahora lo que toca es... Ponerle los condimentos. Sabor yo ese y chile. ¿Hay algo que se me está olvidando? Por favor, sóplenme. ¡Ah! Se me está olvidando algo más importante. Cuando salgan de acá... Y se vayan al concurso... Nadie me puede retar, ¿no? ¿Cierto? Si es demasiado. Cuando se vayan de acá... Y se vayan al... Al Instagram de Sabor yo ese chile... Para el concurso... Aprovechen de ver que arriba... Hay un link para descargar un recetario. Ellos, tan amorosos... Hicieron un recetario que pueden descargar gratis... Con muchas recetas de origen americano... Típicas americanas... Típicas de Estados Unidos... Y las pueden descargar gratis. Así es que vayan... No se lo pierdan... Porque encuentro súper generoso de su parte... Que hayan hecho este recetario... Que les quedó súper bueno... Súper rico... Súper completo... Y lo pueden descargar gratis... Y tener ahí la pila de receta... Así es que vayan... Y no se lo pierdan. Y además... Si es que hay otra cosa que se me está olvidando... Según yo no. Ya. Ahora les vamos a poner los condimentos. Ya. Para mí el más importante es este. Porque es el chocolate picante. Ah, sí. El más importante es este. Porque es el ají. Estaba pensando también en el tema de este... Pero lo voy a cortar después. Como tampoco me quiero ir al... Al... Tancho con este... Primero me lo voy a echar en la mano. Ya. Además quiero que vean cómo son las hojuelas. ¿Se alcanzan a ver? Sí, ¿verdad? Miren qué lindas son. Ese es súper picante. La verdad... Sí. Es súper picante. O sea, no. ¿Sabes qué? Es picante, pero no. Es súper picante, la verdad. Pero... O sea, no es como tipo... El... Perdón. ¿Qué digo? No es como tipo el puta madre o los que son peruanas. No, no tanto. Sí, es picante y le da un rico sabor. Por eso prefiero poner primero ponérmelo en la mano. Ya. Y después... Y ir poniendo aquí de a poquito. En algunas zonas. Cosa de que... No se me vaya a juntar en alguna parte mucho, un chorrón demasiado grande de ají. Ahora, este ají, claro, yo lo voy a ocupar ahora en una preparación dulce, pero está pensado también, obvio, para que lo puedan ocupar en preparaciones saladas. Por ejemplo, con una rica carne, en una ensalada, una ensalada de papitas. ¿Por qué ven que son prejuiciosas? Me dicen que miedo. No. Es una explosión de sabores que no están cachando lo que es. Háganlo y se van a acordar de mí. Ah, no lo voy a poner tanto para que no digan que susto. Pero, de verdad, es que es una explosión de sabor. Ahora le voy a poner esta otra cosa maravillosa, que es el jengibre. Pero este, obviamente, como es una gomita, la voy a aplicar en pedazos chiquititos. Voy a sacarle una gomita. La voy a cortar. ¡Ay, tiene! Me encantaría que pudieran... Que el Instagram tuviera olor, porque esto es tan rico. Este olor... Bueno, además, el jengibre es muy bueno porque tiene muchas cualidades. Esto, como les decía, el tachis se lo come como si fueran gomitas de cualquier cosa. Así como gomitas de dulce. El jengibre es maravilloso para los resfríos, para aclarar la garganta. Es un antiinflamatorio. Es un saborizante exquisito. Yo, por ejemplo, esto, tú se lo podéis echar a una limonada o a una agüita con rodajas de limón y queda tiro rico. Hasta la mandita se come estas gomitas así nomás. Y la mandita es brava con los sabores, es mañosa. Lo estoy picando chiquitito. Para que también nos dé una... Para también poder distribuirlo bien. Y que den pequeños pedacitos. Ah, bueno, y como les decía, esto es tan, 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 tan rico que en este minuto Badia lo tiene agotado. Pero me dijeron que viene en camino de Estados Unidos, así es que dentro de poco lo van a volver a tener. ¿Qué me están diciendo? Sí, en Badia Chile lo pueden comprar. Sigue haciendo más live. ¡Ay, yo feliz! Sí, me dan un poco de nerviosos si los live me dan a creer. Me pongo nerviosa. Sí, es que en verdad me tinca mucho, me dice aquí Javiera. Son esquisitos. La mandita come de este chocolate, come de este chocolate. Incluso ahora está afuera, en clases, con el chachi. Y sabe que apenas la mamá termine, está en vivo, puede comer un pedacito. Porque se me va el chancho, la manda y come, le gustan muchas cosas dulces. Entonces sabe que apenas la mamá termine, está en vivo, puede comer chocolate. Y por qué sé que este chocolate sí le gustó, porque yo ya hice una prueba. Por eso sé que es muy rico y en esa prueba sí le di. Entonces, por eso sé que a ella sí le gusta. Ya, le vamos a poner hasta ahí nomás de jengibre, porque también le vamos a poner frutitos secos. ¿Ya? Los frutos secos, bueno, todos sabemos que son súper saludables. Nos aportan por lo general grasas saludables, además de varias vitaminas, pocas azúcares. O, bueno, hay algunos que sí tienen azúcares, pero son azúcares saludables. Por ejemplo, ahora le vamos a poner unos cranberries, que son azúcares saludables. Así es que... Y además, miren qué lindo se ve. Yo no tenía pepitas de zapallo, pero las fui a comprar. O sea, las fui a comprar, ¿a dónde? Las pedí que me las vinieran a dejar. Porque encuentro que el chocolate con verde se ve tan bonito. Ya, ahí. Y... Ay, apetece, son tan ricos. Le vamos a poner unos poquitos cranberries también. ¿En qué postres o preparaciones utilizan el cranberry? ¡Ay, díganlo! Ah, espera, arriba dice. ¿Cuánto se demoró en endurecerse? Yo lo dejo en el refrigerador y creo que se me demoró como una media hora. Por ahí, a lo mejor un poquito más. O menos, no me acuerdo muy bien. Lo que pasa es que tampoco lo dejo muy grueso. Tampoco dejo la barra tan, tan gruesa. Pero no sé, una media hora de repente. Les voy a mostrar cómo queda el otro porque tengo uno, para que lo vean, que lo hice ayer. Pero miren, con el jengibre. Bueno, como les decía, este mismo lo pueden hacer también con el chocolate blanco. Ahora, con el chocolate blanco. Eres seca, saludo a la bailarina la mandita. Ay, gracias, ahora está en clase. Miren, justo, sabor USA y la mandita está en clase de inglés. Dos para allá y tres para la boca. Es que justo me sobró una pepita. Me la tenía que comer. En el carrot cake uso jengibre, qué rico. Le vamos a poner, ah, y lo último. Vamos a poner unas de almendras que también encuentro que se ven muy bonitas. Me encanta en el pisco sour. Pero obvio, si yo soy fan del pisco sour, ¿cómo no lo pensé? Cranberries con chocolate. Oh, también. De repente hay algunas partes donde hacen como los cranberries. Solamente cranberries bañados en chocolate. Como lo que antes hacían típico en el apumanque. Los viejitos de cotona del apumanque que tenían las pasitas bañadas en chocolate. Ahora están los cranberries bañados en chocolate y también suena delicio. Ay, acabo de escuchar a la manda decir bye, miss. Siempre me sobra, eh, ¿siempre me sobra qué? Siempre te sobra, ¿qué me sobra? Oye, que me caes bien. Ah, gracias. ¿Y qué me falta? Ah, me falta la canela, po. La canela también es otra especie, especia. La canela también es otra especie que es muy buena y muy versátil. Yo aprendí a ocuparla en preparaciones saladas, muy ignorante, no la había ocupado antes. Y aprendí a ocuparla en preparaciones saladas. Por ejemplo, la Dalal me enseñó, mi amiga Dalal Alavi, no sé si la conocen. Me enseñó a ocuparla en la salsa de tomate. Y en verdad queda muy buena, muy, muy rica. Eh, la mandita me encanta cómo baila. Oh, gracias. Sí, y qué bueno lo que me dice la Herrera MJ 2005. Esta canela, de verdad, no solamente porque estoy ocupando los productos badía, sino que esta canela en especial es muy buena. De verdad, porque les vuelvo a decir, ojalá Instagram tuviera la opción del olor. Porque este olor de canela, no sé, yo no lo he sentido en otra marca que venda canelas en Chile. En verdad, ah, que te suele una pepita zapallo, sí, porque María José. De verdad, no lo he sentido este olor en otra marca, perdón, de condimentos. Esta canela es, pero, otra cosa, de verdad, otra cosa. No cacho cómo poner canela en lo salado. Prueba primero poniéndole un poquito a la salsa de tomate. Viste que la salsa de tomate es muy ácida, entonces se le pone un poquito de azúcar, como para bajarle la acidez al tomate. Ya, prueba a ponerle, de repente, menos azúcar y un poquitito de canela. Le da un toque, pero demasiado bueno. Ya, le voy a poner también un poquito de canela a mi barra. Ah, bueno, para el arroz con leche y la leche asada, sí, porque la canela se usa siempre como para las preparaciones dulces, pero para lo salado también. Bien, ya, entonces le voy a poner esta canela igual, de repente me juega en contra y me sale como de harto. Eso, vamos a echar ahí de poquito, de poquito, y listo. Y listo. Tenemos, voy a dejar aquí a un costadito, tenemos listo la barra. Miren, qué delicia, qué onda. Miren qué rico esto. Es delicioso. Y les voy a mostrar una. ¡Mierda! Le casi se me cae el celular. Y les voy a mostrar una que yo hice ayer. Ya, con el chocolate, con otro chocolate de Hershey's que también tenía. Con el mismo que ocupé, pucha, es que ya se ve solamente esto. Con este, que es la típica, el que es de leche. Ya. Y hice lo mismo. Ocupé los mismos ingredientes, así que se los voy a mostrar, pero ahora ya es duro y como lo quebramos y lo dejamos en verdad como rústicamente. Al final sale mil veces mucho ocupar esa, porque con un poquito queda acuático lo rico. En cambio, las otras marcas tienen que poner un kilo de canela. Toda razón la cocina simple, cocina en simple. Ay, que además es una moda. Síganla. Sí, demasiado rico. Prueben la canela en sal y tomate. Pueden estar a día, porque en verdad cuando la abran y tomen el olor, van a decir, esta sí que es canela. Gracias por ser simpáticas. Ya, les voy a abrir el otro. Es que Hershey's es delicioso, po. ¿Qué vamos a hacer? Ya, les voy a traer el que hice. Para que lo vean y para que lo desmoldemos. Este después se va al refrigerador. ¿Dónde está? Esta barra ya está. Lista. Esta como les decía, les hice ayer, para tenerla como prueba para que la pudieran ver hoy día. Y mientras la saco de acá. Ah, bueno, no. Les voy a mostrar cómo la saco. Cómo la saco. Onda, ¿podría ser más fácil que esto? De verdad. En el papel mantequilla, en verdad se suelta al tiro. Onda, fue como... Nada. Listo. Para eso era el papel mantequilla. Para que no se nos pegue. Y es como correr y listo. ¿Qué les tengo que decir? Ah, primero. Les voy a recordar. Cuando termine yo aquí. Porque ahora lo voy a picar. Cuando termine yo aquí, se me van corriendo al Instagram de sabor USA Chile. Porque ahí van a tener el concurso. ¿Concurso de qué? Este delantal. Con este guante. Con... Ay, que dejo las cosas en el otro lado. Estos otros... Este toma olla. Este otro guante. También es de sabor de aceite. Estas espátulas. Que también son muy útiles en la cocina. En repostería especialmente. Este vasito medidor. Que en verdad es ideal. Yo les dije al principio de este... De este envío. Si es que no estaban. Que para todo tipo de cocina. Pero especialmente para repostería. El tema de las medidas es súper importante. Ahora, para seguir cualquier receta. Siempre te dicen dos tazas de una cucharadita de... Claro, de repente uno se pierde. Y tener esto es ideal. Acá, este que es de saborillo, este de chile. Es súper completo. Porque está en onzas, tazas, mililitros. O bueno, litros. Así que acá pueden ver, por ejemplo, una taza. Yo de onzas no me manejo mucho. Pero, por ejemplo, si ven recetas de Naijeda. O de Jamie Oliver. Que ellos sí escriben este tipo de sus recetas también. Lo hacen desde acá. ¿Ya? Y esto igual. Pero estas son las cucharitas. Cucharadas. Cucharadas, cucharitas, cucharones. Un cuarto, un tercio, etc. Y además, cuando se vayan allá a concursar. Aprovechen además de apretar el link. Y descargan el recetario que ellos hicieron. Que como les dije, está bacán. Encontré súper generoso y amoroso. Esto de tener un recetario gratis. Con muchas recetas americanas. Típicas americanas. Les quedó muy lindo. Muy rico. Y además, qué lindo. O sea, qué bonito poder descargar un recetario gratis. Para que tengan recetas ricas que hacer. Ahora, lo vamos a picar. Sí, lo vamos a picar. De una manera muy rústica. Lo vamos a hacer solamente así. Tín. Y esto, si lo envuelven bonito. Pueden hacer así. Aparte, es ideal ahora para el otoño. Algo picantito. Lo pueden envolver, por ejemplo, en una caja bonita. Y se lo regalan a la mamá. Para el día de la madre. Lo pueden hacer, por ejemplo. Para ustedes mismas. Obvio, mismas. Mismos. Porque para tenerlo en el velador para las nochecitas. Me lo pueden hacer a mí. Que estoy de cumpleaños el 14 de mayo. Lo pueden regalar. No sé. Ah, no sé si por ahí está la maca del equipo de Sabor USA Chile. Que es un encanto. Y que hoy está de cumpleaños. Le deseo todo el feliz cumpleaños del mundo. Y feliz le entregaría este chocolate. Bueno, eso fue. Este. En vivo. ¿Tienen alguna pregunta antes de cortarles? Voy a aprovechar de probar mientras ustedes piensan alguna pregunta. Justo me he comido un pedazo con jengibre. El mover en papel celofán con una linda cinta y regalar. Perfecto. Qué cosa más rica. Me encantó. Me encantó. Ay, qué bueno. ¡Ay, con la maca! ¡Feliz cumpleaños! De nada, bella. Que tengas también un lindo cumpleaños. Bueno, ya vieron. Facilísima la receta. ¿Ya? ¿Tienes que repetir con más recetas? Sí, feliz. Feliz, pero como les decía, me dan un poco de nervio los envíos. Me da nervio equivocarme. Menos mal, nunca me equivoco. Excelente receta. Gracias. Mira, te están dando feliz cumpleaños. Que soy muy buena onda y simpática. Bueno. Eso sería. Queremos recetas saladas con canela. La próxima vez. Queda más de rico. La próxima vez que hago una receta con sabor y beso y chile, voy a pensar en una receta salada en donde le pueda poner canela. ¿Ya? Se ve exquisito. Muchas gracias. Qué bueno que les gustó la receta. Les voy a dejar este en vivo guardadito. ¿Ya? Y acuérdense de que ahora se tienen que ir volando, volando al Instagram de sabor y beso y chile. Para que puedan irse al concurso y bajar el recetario que les quedó increíble. Así que los dejo. Mil cariños. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Chao, chao.